¡Chicos! El vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis. Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry, además de todo el resto. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. Si ganamos, son 1.850 dólares y 2.000 aparte el MVP. Esto va a ser muy, muy duro, chavales. Son dos días la Twitch Rival. Se puede hacer directo como si quieres hacerlo de los dos días seguidos del tirón. Volcano, Dylan, vamos a reciclar y vamos para allá. Tú has acabado de salir el barco también, miradlo. Nos lo podemos hacer, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos de una, vamos de una. Vamos, vamos. Tengo barca, gente. ¿Dónde? Aquí abajo todo, ya. Píllame, píllame y... ¿Qué coordena...? Adelante, Ibarca, ¿eh? Tengo low, tengo low, chavales. A ver si hay bots, si no looteamos los bots, ¿sabes? Nos van a dar jeringuitas y cositas. Hay bots. Hay bots. Ya lo digo porque esto está... esto está en EU. ¡Súbete, túbete! ¿Ha subido? Oye, la DB esa te va a dar la vida, ¿eh? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Estamos dos meses en la manada. Vamos que vamos. Pero... Pero mira por donde se mete el barco, loco. ¿What the fuck? ¡Hostia, qué locura, tío! ¡Subilo! ¡Subilo a pata! ¡Subilo a pata! ¡Sub! ¡Subete! ¡Que subo, no! Dos pa' arriba, tú. Voy pa' allá, voy a subir a pata. Pero si la... La flecha va loca. Tengo tarjeta verde. ¿Te has subido, Guini? A la water, bro. Perdona, a la poti. A militares. Tengo que ir a la underwater, ¿eh? Me voy pa' la underwater del tirón. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí looteando, bro. Tengo una bomba y no hay nada. ¡Fua, bro! No hay caja, ¿eh, chavales? No necesito que venga a ayudarme. Venga, ¿qué le echas? Estoy abajo. Estoy abajo, tío. Me voy a matar primero. Nada, me muero. Me morí. Pero aquí no hay caja. No rayes, chavales. Toma, pillate esto. Listo, ya está, ¿eh, chavales? Ahí ya está. A ver, no voy a caer. Me he quedado, vaya. A un Teletubbie. ¡Mírala, mírala! A ver si me ayuda. ¡Está adelante, sí! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no está bloqueado. ¿Puedes ponértelo en la mano? Ok, a ver. ¡Vaya guerrera! Sí. ¡Sí, pues entonces... ¡Vamos, lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene ya! ¡Dale a la E! ¡Esa! ¡Vente, ven, ven! ¡Corre a la derecha! ¡Aquí, aquí! ¡Qué bien! ¿Tienes tela? Y hacemos el 3x3 inicial, tío. Sí, para poder vernos con el armario y ya poder guardar chapitos. Toma, mira. ¡Madre mía! ¿Quieres...? 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 Tengo, tengo todas las semillas. Encantado, soy volcano. Me has salvado, ¿eh? Dale, dale. Aquí a la derecha hay uno. Hay uno ahí, ¿no? No hay cajas, ¿eh? No, no hay cajas. Las flechas están bugueadas, pero los bots tienen luz. ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas de vida? ¡Bien! ¡Atrás! ¿De dónde estás? ¡Madre mía! ¡No! ¡Me muero! ¡Me he muerto! Está muy tocado el bot este, ¿eh? El de ahí está muy tocado. ¡Aaah! ¡Me morí! Sí, sí, sí. A ver, lo voy a mostrar todo en un coferlo. ¿Tú tienes verde? ¿Muriendo ya, no? ¿Volca muy bonito. Tiene un arquito, algo de comida, un árbol. ¡Qué rico, imbécil! ¡No te aguantas! ¿Lucy? Sí. ¡Ay, ya sabía! Por eso venía aquí. Porque ya lo sabía. Vamos a movernos. ¡Yo! Pero pedazo, tío, eso. ¡Eh! ¡Tres tíos, tres tíos allí! ¡Vamos, vamos! No puede ser. Estoy roleando mucho, tío. Porque no voy a poder. ¡El coco me ha matado! ¡No me lo puedo creer! Con todos los que somos aquí, ¿por qué no vamos a cargar unos pocos? Y empezamos a meter chapa. Yo iría a la isla de esta gente. Yo iría a la isla de esta gente. Yo iría a matarle, sí, sí, chaval. El cuerpo no lo vamos a usar. Full de respeto. Vamos para allá y los reventamos. Cuidado, cuidado. No tiréis nada, que están aquí detrás. Eh, what's up, boys. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¡Wear the winner, no! ¡Wear the winner! Eh, 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 eh. ¡Españía! 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 ¡Vamos allá en las calles, man! ¡Vamos allá en West America! ¡Vamos allá en West America! ¡Vamos allá en West America! Los veo, los veo. En 55, en 55, en los agosto. Ahora en 35. Los veo, los veo. Vamos, vamos a matar a este. Veo uno en 60. Dale, dale. Mira, mira. Están tirando el airdro, eh. Mira cómo va el airdro. Todo chuzcado, míralo. ¡Vamos! ¡Vamos para el airdro! ¡Preglobo! ¡Vamos, salgo! ¡Vamos! ¡Felicción, Rubi! Aquí, Rubi. Yo voy para la derecha. ¡Hay otro detrás de la piedra! ¡Vualto! ¡Buena, buena, buena! ¡Rematado! Van full farmeao, eh, full farmeao Uy, amigo Te habías matado, ¿no, Ricoey? Escuchad, tenéis que estar atentos porque están a veces yendo a nuestra base Vamos a dejar esta chapa Vamos a dejar la chapa Vamos a dejar la chapa Ese es el público, creo, Papo Toma, ha sumado una, bien Se van, se van, se van Se van, se van Muerto, muerto Corre, 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 uno por nada, no, no Me mata, tío, me mata Estoy aquí, estoy aquí, eh Es el coco, es el coco, pilla mis chapas Ha ido hacia adelante, hacia adelante Ha ido hacia adelante, corre Está detrás de la piedra Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Tienen low grade ¡Qué rollo, Pedrino! Sí, 120, aquí, aquí, aquí Dámelo, dámelo ¿Estáis volcados? Sí, hay muchos aquí, eh Luzi, baja el Scrappy Oye, hay uno, hay uno y va con mucha madera, seguro Va con una hacha buena Podemos ir a buscaros en el... Si me están matando en su tótem Que podemos ir a buscaros en el... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbete, súbete, Luzi! ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡No tiene combustible! ¡Sí tiene, sí tiene! ¿Lo has metido? Sí, Rico a izquierda Rico a izquierda Lo veo, lo veo ¡Ruby! Vamos a por ti, Ruby, eh ¡Cuidado, que nos disparan por ahí! ¡Me están disparando, eh! ¡En su tótem hay peña! ¡En su tótem hay peña! ¡Me están disparando, Ruby! ¡Me están disparando! ¡No, no te raya! ¡Es que hay uno allá abajo! ¡Lleva hit! ¡Lleva hit el del caballo! ¡Vete para adelante, mete para adelante, Ruby! ¡A la orilla! ¡Ruby, a la orilla! ¡Sube, Ruby! ¡Ruby, el de arriba, el del caballo! ¡Ruby! ¡Metele, métele! ¡Necesito ayuda! ¡Me mete el combustible, Ruby! ¡Andan con pistolas de clavos! ¡Coando en aquí en YouTube! ¿Os quedáis? ¡Luzi, te quedas! ¡Quédate con ellos! ¡Tengo un arco, pero tengo un arco! ¿Y otro? Pues llévatelo tú, me quedo yo. ¡Ocho chapitas de la casa! ¡Llévatelo tú, Luzi! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Incoming! ¡Ocho chapitas para la casa! Es que yo no tengo nada, tío. ¡Ricoy! ¡Viene uno para el agua, Ricoy! ¡Toma, ven, ven, ven ya! ¡Ven ya! ¡Está una flecha, está una flecha! ¡Arco! ¡Vamos por este, ven! ¡A nuestra isla! Pero están en su base muy equipados, eh. ¡Mierda! ¡Tienes flechas! ¡Qué sobra, que no tengo ninguno! ¡Mata a este! ¡Tiene mierda, eh! ¡Tiene mierda, eh! ¡Y un saco! ¡Toma! ¡Cuidado, voy a poner la trampa, Leocho! ¡Vamos, ahí pichita, volcamos, volcamos, volcamos! ¡Vamos, volcamos, volcamos, volcamos! ¡Ven, ven, 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 que están aquí! ¡Ello que me ha dado, Izan! ¡Baja, loco! ¡Tengo Kaman Chubase, eh! ¡Que los estoy viendo! ¡Ya lo sé que me va! ¡Ya lo sé que me va! ¡Eh, vienen otra vez en caballo, hermano, eh! ¡Y ya me han tirado, me han tirado! ¡Dios! ¡Yo no tengo nada, tío! ¡Tendrías que ponerte con la base aquí, Lili, bro! ¡Ya, ya, es lo que voy, loco! Pues sí, es que le he quitado a esta gente lo más grande de madera ¿Sabes? Le he quitado lo más grande de madera Le he quitado toda la madera que tenía para construir Como una caja, cosas así Y me estoy yendo con eso ¿Por dónde estás tú, Neme? ¿Hay gente o estás... ¿Dónde estás la chapa? O sea, que esto lleva tres meses en la manada ¡Vamos! Nada, son muchos aquí ¡Hay que irse, eh, chavales! ¡Hay que irse! ¡Me han matado todo el rato! ¡Se han reunido ya todos en su barco! ¡Vamos, un Waz! No merece la pena ya estar, salir allí Si queréis nos podemos hacer un metrito o lo que sea Ah, tienen ya la zona... Tienen ya su zona superdominada, eh Están todos encima de caballo ¿A dónde vamos a ir? ¡Vamos! ¡Vamos a atacarles! ¡A matar a los vecinos! ¡A matarlos! ¡Vamos a la base de ellos! ¡Vamos a la base de ellos! ¡Vamos a su base! ¡Vamos a su base! ¡La verga, la verga! Para ver, escuchadme ¿Cuál es el... El supermercado y el supermercado, cuando lleguen los de Lely Ya rotearán los minutos, ¿sabes? Aparca en el super ¿Cuál es la base esa que decís que es donde tienen todo? Exactamente Escúchame, Alberto Aparca en el super porque van cuatro de los nuestros para allá también Les voy a hacer boom, boom en las cintas ¡Ojo! Ya estás tomado el duro de venido ¡Ya sabes! ¡Aplántalo! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, güey! ¡Vais a ver un americano! ¡Aplántalo! ¡Están perseguidos! ¡Un americano aplastado! ¡Dale! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a matar! Estos son los ángulos que solo se pueden conseguir ¡Man, endemoniado! ¡Bien, el Comandado! ¡Listo! ¡Ya la orden paseo! ¡Allí, allí! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No veo! ¡Siete personas! ¡Saltar, saltar, saltar, saltar! ¡Un solo tipo en la playa que quiere morir! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué ha subido? ¿Qué ha subido? ¡A la guerra a la guerra! Dale, 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 dale Sube, sube, sube Llevo un flechazo, lo tengo aquí abajo. Y yo le he pegado uno, yo le he pegado uno. Abajo o arriba. Chiques, allí está, míralo. Lo veo, lo veo. Dejad que lo pise. ¡Le piso la cabeza! ¡Se la piso, se la piso! ¡Se la piso, se la piso! ¡Aplastado! ¡Onta, onta, onta! ¡Voy yendo! ¡Fuga a la base, fuga a la base! ¡Tiene un revo! ¡Tiene un revo, eh! ¡Chicos, preparad para salir, salir, salir! ¡Salir, salir, salir! ¡Salir, salir, salir! ¡Córalo! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos, vamos, por la puerta! ¡Obre la puerta, mierda! ¡Eh, ¡what are you doing?! ¡Open the door! ¡Vamos, cabrones! ¡No, no, no! ¡Open the fucking door! ¡No, no! ¡Open the fucking door! ¡Open the door! ¡Open the door! ¡Open the door! ¡Shot on the fucking door! ¡Shot on the fucking door! ¡Vamos, vamos! ¡Juntos, todos juntos! ¡Y el equipo de muchachos en este conmigo! ¡Hay uno abajo, uno abajo, uno abajo! La aplazo, la aplazo, la aplazo. ¿Lo mataste por mí? Eh, Mati... ¡Ah, la prende! ¡Ojo que hay más, ojo más! ¡Otra chapa, buenísima! ¡Lleva hit, lleva hit! ¿Por qué no me da chapa este? ¡Te la da automáticamente! ¡Mira mi inventario! ¡Ah, te la dao! ¡Vale! ¡Se queda en el suelo y se recoge, sí! ¡Se queda en el suelo y se recoge! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me ponen ahí! ¡Nos estamos bien, nos estamos bien! ¡Ok, ok! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Friends! ¡Friends! vienen por 200 en la piedra hay mucho son muchos son mucho es son muchos chicos bajo bajo el licuidad luz y voy a estar yo con el en el bosque en el bosque en el bosque por el camino por el camino pero quedate rodeado de gente muerto muerto muertos yo muerto ayer me ha pegado mucho tío vámonos 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 voy a volver con el el y quien viene a dejar chapas vamos nos vamos a volver vámonos vámonos muy juntos todo el rato puertas bien la caballería vienen los refuerzos vienen los refuerzos con canciones estamos aquí escúchame en la final picas la fila ha de la fila la fila la fila rápida la fila eder200 médicos ha актив participar estudiantes aquí a tope de chapa, pero a tope, eh. Vamos, vamos. En la pistola se te ha caído al agua, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Legao, levao! ¡Cuidado! Jotear culo, chavales. ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Son muchos, son muchos! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! No, 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 espérate, estamos muy altos, estamos muy altos. ¡Muévate! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! ¡Me dieron, me dieron, me dieron! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Me han reventado, chavales. ¡No! ¡No! Me han tirado, tío. Pero... ¿Pero por qué no saltasteis? ¡No! Pero... ¿Pero por qué no saltó? ¡No, claro! ¿No podíamos saltar los de detrás? ¡Estáis full bloqueando! ¡Sí, los de atrás tenéis que tiraros! ¡Son 20 kills! ¡Claro! ¡Te le loot esto, eh! No te preocupes, te dejo la pipa para ti. Yo me tiro kill. ¡Tiraros kill, eh! Si os tiráis kill, les da chapas. Loco, me han pegado un compuestazo, me han dejado a 16. Yo estoy viendo a ver si pilla alguno que llegue solo, pero no veo a nadie. Creo que están todos ya. ¿Cuántos cuentas allí? Sí, sí. Vamos a dividirnos. Dale, dale. Un grupito. ¡Dylan, tienes caballo! Escuchadme, escuchadme, escuchadme. Escuchadme. Si ellos... O sea, el crate da las chapas ya del color del que la abre, ¿o cómo va el rollo? Porque, si no, es esperarlos a que crucen. Igual son chapas normales, en plan básico. Es que entonces... Serán 20 o 30. Cuentan como puntos, ni de un color ni de otro. Y simplemente te encontraron... Lo malo es que se pueden ir por una balsa, ¿sabes? Y ni la cojan. Ya, eso sí. Y que no sabemos quién lo va a llevar, hay que matarlos. ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que van a ser cuatro chapas de mierda y esta dreide para que haya PvP, ¿sabes? Puede ser. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! Intentad no morir. Intentad no morir. Yo voy por la izquierda con el caballo. Vale. Yo voy con el caballo para... Para lo de las chapas de antes. Yo soy el mensajero. ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Dónde están? 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 Los veo. ¡Tres minutos la caja, chicos! ¡Tres minutos la caja! Ya ven, revólver. Igual la podemos. En el río hay cuatro, chicos. ¡Ojo! Por la izquierda. ¡Mirad los del río! Cuidado, en la caja, eh. Tres minutos la caja, eh. Tres minutos la caja. No, están bailando por aquí, Rubi, eh. Sí, están en la caja, están en la caja. Cuidado. Los están baiteando, eh. Chicos, yo focusaría en la caja, chicos. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí uno delante! Voy a poner el de Rocio, el de Rocio. ¡En el camino, en el camino! ¡Ruseo! ¡Ruseo a este! ¡A la caja! Hay uno en la atalaya, eh. Muy tocado ese, eh. Muy tocado, muy tocado ese. Hay uno tumbado, ¿no? Yo no lo tengo, bro. Yo no lo tengo. En la atalaya tenemos a uno, chavales. Voy, voy, voy. En la atalaya. Y abajo de la atalaya, dos. Voy, voy, recoy. Chicos, dos minutos en la caja. Venga, en la caja todos, chicos. Solo tengo eso, bro, pero... En la atalaya, en la atalaya de arriba. Tengo que agarrar con la izquierda, eh. Le pigo uno. Ibai, arriba, ten cuidado. Va a quedar reventado, tío. Me mata, me mata. Me ha cajado mucho, bro. No, Bea, no doy ni una. Si aguantamos dos minutos... Me han dado, me han dado dos, me han dado dos. Me mata, me mata, me mata. Caballo, caballo, caballo. Le pigue al caballo, le pigue al caballo. Están puseando, eh. Sí, sí, sí. Falto con revólver, bro. Bueno, es que hay más juntos. Chicos, chicos, escúchame. El caballo está baiteando. Venga, en la caja. Venga, en la caja, en la caja. La caja, la caja. La caja, la caja. En la caja, chicos, le quedan como un minuto más. Están todos aquí puseando, avanzando, eh. Uno lleva hit. Dos minutos en la caja. Tenemos que hacer una mierda, tío. Vamos bien, vamos bien, chaval. No vamos mal, eh. Vamos muy bien. Le pigue ese, le pigue ese. Uno muerto. Uno muerto. Uno muerto. Pusean, pusean, pusean. Un minuto a 50 le queda. A los muertos. Yo me estoy curando, eh. Yo me estoy curando. Sí, yo voy de retake a ver si puedo pillar un arco o algo. Le pigue otro. Si puede lutear. No, no. Vale, justamente detrás nuestra hay gente con caballo. Os están haciendo el lío. Sí, 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 pero chicos, en la caja, en la caja, en la caja. Falta, faltan dos minutos todavía, tranqui. Estamos muy bien, estamos muy bien. El del caballo lleva hit, eh. Ibai, Ibai, bussea uno. Necesito vendas. Chico, en la caja, en la caja. Ibai, necesito vendas, bro. Solo yo. Ah. Me ha matado, me ha matado, eh. No, chicos. No. Yo tengo cooldown. No, partimos en la caja. ¿Estamos llevados? Es que van todos con revolver, va. Qué locura, tío. Es que con pistola de clavos va el fumao, tío. Van todos con revolver, tío. Me va a matar, tío. Nosotros revolver, lo mismo. Buah. Yo me piraría, tío. Yo me piraría, tío. Yo me piraría, tío. Mejor que se lleven todas nuestras chapas, yo me piraría, eh. Sinceramente, eh. Es que son muchísimos, son muchísimos. Si nos equipamos bien, les ganamos, tío. No sé qué. Un tío sin nada. Es para atrás. ¿Sí? Chicos, retirada. Nos retiramos, eh. Sí, 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 sí. Nos retiramos. Un metro es clave, eh. Eh, chavales, acabo de respawnear. Donde ellos viven, entro en su casa y le he quitado absolutamente todo a la casa. Voy para casa. Vámonos. Vámonos. En serio. Voy para allá abajo. Espera, eh. Ahí va. Me bajó este. Me pauneo ahí, tú. A ver. ¿Te han dejado la casa abierta? ¿En serio? Sí. Sí. ¿Pero la principal no puedes llevar? ¿La una? O sea… Sí, sí, está abierta, sí. ¡Pues a ver qué es! 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 ¡Oh! 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 ¡Pues a ver qué es! ¡Oh! ¡Oh! Gracias.